Bueno y a propósito del combate al narcotráfico en Nogales, Arizona se aseguró carga de casi 8 toneladas de marihuana en la garita mariposa y agentes de aduana y protección fronteriza detuvieron a un joven de apenas 23 años de edad residente de la colonia La Mesa en Nogales, Sonora, de nombre Gerardo Cruz, quien conducía un tractocamión en el que presuntamente transportaba piezas para aviones, pero se trataba de paquetes de marihuana dentro de seis enormes cajas dentro del remolque descubiertas por un perro detector de droga. Se trata del segundo decomiso más grande en la historia del cruce mariposa, un poco más de 7.700 kilos de droga, solamente superado por una carga de 10 toneladas detenida en noviembre del 2013, de acuerdo con informes del departamento de aduana y protección fronteriza. El mega decomiso incautado el 12 de febrero tiene un valor aproximado de 8.5 millones de dólares en el mercado.